... ... Bueno, llevamos ya unos cuantos años... ...movilizándonos, bueno, en diferentes barrios de Iruña... ...pero aquí en Lo Viejo especialmente... ...porque la escuela infantil del Casco Viejo... ...no depende del Ayuntamiento de Iruña... ...sino que la gestión está todavía en manos del gobierno de Ana Farroa... ...aunque el año pasado dos escuelas infantiles más de Iruña... ...ofrecieron el modelo D... ...el gobierno de Ana Farroa no ha dado ningún paso... ...al menos en la práctica, a lo mejor sí en teoría... ...para fianzar y para garantizar los derechos lingüísticos... ...de cero a tres años en el Casco Viejo... ...además se da la paradoja que en el Casco Viejo... ...tenemos una escuela pública, la Escuela Pública de San Francisco... ...en la que año tras año se ve cómo va aumentando... ...la matrícula en el modelo D... ...entonces parece lógico que esas mismas criaturas... ...que a partir de los tres años viviendo en lo viejo... ...optan por ser matriculadas en el modelo D... ...también tuvieran la posibilidad de hacerlo... ...en el ciclo de cero a tres años... ...y es lo que estamos pidiendo ahora al gobierno de Ana Farroa... ...al gobierno del cambio... ...que dé un paso para convertir... ...bueno pues sus palabras en hechos... ...y bueno ver y hacer de la necesidad y de la urgencia... ...pues una oportunidad real... ...que es lo que pedimos, merecemos y necesitamos... ...en el Casco Viejo de Iruña.